señoras y señores y aparece juan quilimarco matute reyes el que no deja burra ni llevo a parada como está juan quilimarco matute reyes siempre queriendo trabajar pero como estoy un poco enfermo no he podido salir a trabajar que le ha pasado a juan quilimarco que lo veo desanimado lo veo como de los caballos cuando están heridos están golpeados que le ha pasado juan quilimarco me sucedió un problemito problema leve o problema grande un poco grandecito no me marcó la gente me preguntan a entrevistar marco que dicen que más cuando una cantina se agarró por una vieja por lamentada del tablón leonome marco ya es marco ya no bebe agua no bebe pero no bebe le digo y qué pasó manco cuénteme la historia es cierto que que hubo un atentado creo que fue ahí como pasó ahí la gente preguntando donde entrevista más o que es que le hicieron una alcancía en la frente bueno mago cuéntenos como está la coja es que es que yo yo venía de allá de la casa y me vengo a sentar ahí con unos amigos que platicar con ellos hay cosas así de la vida pasada y que son vecinos y que son vecinos el barrio del mangal el barrio del mangal samora city y más acá de la casa como a cuadrimedia me vengo a sentar ahí a unas banquitas ahí porque me llamaron unos amigos allí vecinos y limaco venga me dice venga me dice ajá qué tal cómo está le digo bien decía que limaco que anda la carrera todo viene yo y para la bicicleta y me senté un rato ahí a platicar con ellos ahí cosas así de la vida pasada y entonces están platicando con ellos cuando cuando platicando estamos con ellos ya tenía como una como una media hora está ahí platicando con ellos allí como amigos y vecinos cuando de repente llega un muchacho conocido mío conocido bueno yo no yo yo no creí que me iba a hacer eso él es él ha sido hemos sido amigos pues conocidos y aparte de eso hemos sido vecinos ahí en el mandal lo conoce de chamaco ustedes de hipote yo estoy platicando con ellos allí y él llegó y y dice a darle la mano a todos ahí y dice a jalarles el puño y los los arrincuñaba contra el contra el puño de ellos y al puño de él y les pegaba casi en el estómago y todo yo le digo yo y le digo yo cálmese compa le digo yo no busque problemas relaje el lance le dije usted relajate relajate el lance le dio relajese le digo yo no busque problemas porque yo miraba a aquellos chavalos allí que se ponían un poco así dije yo a qué hora no lo van a voltear a este a este muchacho porque yo lo mire un poco así entonces le digo yo calmate le digo yo no busque problemas y entonces me dice y vos perrín me dice como decir perrín me dice no le digo yo lo único que es que te estoy diciendo es que es como un consejo que deje que no maltrate la gente y así le digo marco el hombre ese chaval andaba tóxico se andaba intoxicado andaba tomado andaba tomado usted no andaba tomado ni fue pleito de bolos usted iba pasando y lo saludó y no sabía lo que iba a pasar usted nada de buen samaritano por decir así cuénteme cuénteme la historia siga me contando andaba bueno yo y todo yo estoy allí con ellos cuando él llegó él llegó allí y empezó ahí a darle la mano a todo por luego nomás me dio la mano a mí y allí me me jaló y y me arrinconó también y luego nomás yo di la vuelta y me le saqué y di la vuelta y voy voy a queriendo hasta quererme sentar a la banquita donde estaba y como hay un muro de segmento de que está ahí un farol arriba entonces allí el chaval ese me pegó un empujón que me pegó y yo voy y recto así ya queriéndome sentar cuando cuando él me pega el empujón yo pego con esto en la frente aquí tengo hinchado un gran marín vaso en el mero sentido de cuantas puntadas maco tengo como como unas seis puntadas y por aquí parece que tengo dos o tres por allí o sea que huevo en marín vaso vamos a ver vamos a ver entonces miren así marco así marco está miren así quedó luego de que él por saludar a un amigo que andaba intoxicado el amigo más bien salió más peor que el enemigo vamos a ver marco siga me contando la historia pongas el sombrero entonces vengo yo y entonces cuando yo pegué en él cuando yo pegué así yo sentí que ya me dije yo ya me rompió ya me rompió la cabeza este muchacho dije yo con este empujón que me dio yo trate que cuando cuando yo no trate de trate que pegué allí que quería sentarme en la banquita en la puerta de la banquita tiene que hacer un terreno oscura encandilado porque estaba botando sangre pegué más bien me enredé en la banca y caía allá de vuelta atrás de la banca con la barbilla y también pero yo estoy botando sangre entonces estaba un sobrino mío allí y me dice tío lo golpeó tío lo golpeó el chaval o tío si le digo yo miraba al tío si está botando sangre está botando mucha sangre tío cuando eso el chaval o ese cuando él me está diciendo que estaba botando sangre demasiado entonces se fue se dio la jugu y se fue para la casa y usted que hizo ya con él con el marimbazo yo quedé ahí deteniendo el marimbazo y va de mirarme las palmas las manos como se me llenaba de sangre ni que era dios dios bendito y le digo yo le digo le digo yo cuando ya iba así respirado como me golpeaste no hubiera no hubiera hecho esto conmigo le digo un amigo con un amigo un como se llama un un amigo lastimar a otro amigo no menos de vale y entonces marco que hace en ese momento ya con la ya con la frente golpeada rajada que hace usted todo yo me este el muchacho este me agarró el sobrino mío me llevó para allá a dormir al cuarto y donde él hay y la sangre no es no se estancaba y todas unas muchachas de allí me prestaron trapos allí para que me pusiera aquí y un pañuelo que andaba yo empapadito de sangre un pañuelo amarillo que andaba empapadito a cada rato a cada rato me lo ponía y va a debotar sangre va a debotar sangre y me ponía el primero las palmas las manos me llenaba bueno los zapatos blancos que andaba los tengo manchaditos y los nai que compramos en navidad manchaditos de sangre y los he lavado ahí están guardados y pero están manchados de sangre ajá y en qué momento va al hospital o a la clínica porque me imagino que hicieron puntadas y ahí tengo las puntadas viera cómo estaba hinchado si hombre si todavía se le ve hinchado parece que fuera japonés chino me anda bien hinchado parece el maestro roche y parece el maestro roche usted mire cómo anda y para el maestro roche ajá entonces entonces me voy para el siguiente día me voy para el hospital de me voy para el centro de salud primero me fui para ahí me bañé me eché agua y me fui y le dije me fui con del muchacho a decirle que me diera algo para la curación y todo estoy tocando la puerta y tocando la puerta para decirle que me diera algo a la curación porque de puro gusto me volvió y sin tener problemas porque yo bueno citó ahí practicando con los demás muchachos y sin tener problemas y así de bonito gusto me volvió yo por eso fui donde él para que me diera algo para la curación pero no no de tanto sonar la puerta salió y dijo nombre te río y te cagas por eso te río me dice y me queda mirando la frente y el ojo bien hinchado y la frente mancha todavía de sangre y sólo eso me dijo te cagas por eso pero y me cerró la puerta bueno allá me fui para el centro de salud allá en el centro de salud me dice que lima con miranda dinero ese toquecito le va a costar le va a estar de 3.000 lempiras en el hospital y le dijeron en la clínica o el centro salud en el centro en zamora city le digo yo escuché que yo no ando dinero le digo yo soy bien yo no ando dinero y yo soy vendedor ambulante le digo pero la venta están un poco así malas un poco malas sólo se consigue para medio para comer que sólo para comer ya para decir que te va a comprar cualquier cosa otra cosa no no la compra uno y todos así me dijeron ahí me dice ir a ir al hospital que lima come si le digo a tener que ir porque si me manda para allá le voy a hacer un papel me dice para que lo atiendan ligero el médico allá me dice la doctora de ahí el centro de salud para que la tienda el ligero allá porque ese troquecito lo lleva bien grave me dice y bien hinchado claro que marimazo me dan calentura me díaz viera que calenturero me ha pegado desde que me empezó a botar sangre y había amanecido hinchado toda la noche estaba con calentura y ahorita va a ser peor porque si me cura y me inyecta tal vez así se me baja el dolor el dolor no lo aguanto pero también si me inyectan y me ponen una inyección creo que se me baja pero siempre va a estar con ese dolorcito ahí le digo porque es una heridita algo profunda la que me hizo el muchacho ahí y una la más grande la que es la de aquí la que quita del sentido y mire si tengo con el sentido en ese muro no la cuenta ajá entonces maco vino a la clínica y tuvo que pagar el dinero como dijo con el dinero pues yo le dije a la doctora a la doctora mire yo mando dinero porque la verdad que yo voy a ir pero yo voy a hablar en el hospital a ver qué me dicen yo le voy a decir a los médicos ahí que yo no ando dinero y yo sé que el hospital es del gobierno gobierno y no creo que me valga todo eso pero yo voy a platicar con él y todo yo me fui para el hospital allá llegué buenas buenas buenos días doctor le digo él estaba atendiendo bastante gente fíjese que la muchacha me tomó una foto allá en Zamora en el centro de salud y lo mandó a él y él le dijo que me mandara a mí para el hospital para atenderme mejor él ahí en todos me dice llego yo al hospital y le digo buenos días doctor bueno que desde que que deseaba que 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 anda no le digo yo yo soy el señor que estaba en el centro de salud la muchacha le tomó una foto y se lo mandó a usted a usted creo que es bueno que mire cómo me quité el sombrero y hoy y le enseño mire cómo vengo le digo doctor bien herido de la cadena y aquí del sentido y de aquí de la ceja ley no le pudieron hacer esa esa operación citada en el centro de salud y no le digo que como que dijeron las muchachas allí que no tenían materiales para eso seguiremos hablando más del problema que pasó maco él nos va a contar cómo le hicieron el trabajo que si pagó no pagó y nos va a contar que esto de andar confiando en los amigos y no se puede espera el siguiente vídeo de maco nos contará más de la historia que le dijeron en el centro de salud cómo hizo él para poder costurarse su su cabeza saludos a todos